La Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Cozumel trabaja en coordinación con el Centro de Acopio de Materiales Reciclables para retirar las llantas de lotes baldíos. El director de esa dependencia, Héctor González Cortés, informó acerca de este trabajo. Como bien saben, las llantas son uno de los principales problemas que tenemos, ya que todavía no se tiene una estrategia adecuada como para poder sacar ese tipo de residuos, de materiales reciclables y darles un fin determinado. Lo que está realizando, por ejemplo, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología es que trabaja principalmente bajo diferentes denuncias, digamos terrenos baldíos, contaminantes al subsuelo, todo ese tipo de situaciones. Y en el caso de que, por ejemplo, nos llegue a tocar algún terreno baldío que tengamos que limpiar, en este momento estamos trabajando con la situación de que estamos notificando a todos los dueños de los terrenos para que ellos mismos, porque ellos son los principales responsables de sus predios, los mantengan limpios. Y en muchos de ellos, obviamente, se utilizan cuando no están bien en buen estado, se utilizan como tiraderos clandestinos. Nos ha tocado en ocasiones encontrar a ese tipo de predios, en donde encontramos, además de diferentes materiales, principalmente plásticos, también nos ha tocado encontrar lo que son las llantas. El titular de Ecología en el municipio dijo que está en análisis la implementación de un impuesto por concepto de traslado y acopio de neumáticos usados, pero son el Cabildo y la Dirección Jurídica los que deben determinar si es viable o no este impuesto. Para la cuestión de impuestos, lo tendrían que ver directamente, en este caso, con jurídico. Ellos se encargarían de ver cómo está la situación ahorita de los reglamentos. Y por otro lado, bueno, si en algún momento se tendrá que cabildear, bueno, ya Cabildo tendrá que definir cuál sería el impuesto que se les aplicaría. En dado caso, una, si se les aplicaría por el servicio de la recoja de las llantas, o por la recepción de las llantas, o si les aplicaría también algunas multas por aquellas personas que sean, de alguna manera, que se observe que se estén utilizando tiraderos clandestinos para dejar este tipo de materiales. Finalmente señaló que aplicar un impuesto o directamente multas a quienes no tengan el cuidado de llevar sus llantas usadas al lugar indicado podría servir para disminuir este problema en la isla, ya que es necesario erradicar esta práctica, pues los efectos negativos se dan tanto en la contaminación del medio ambiente como en la salud, con la proliferación de mosquitos en esta temporada de lluvias. Las llantas, como bien mencionas, hace un momento, actualmente con todas las instrucciones y la información que nos ha proporcionado CESA, son receptáculos que funcionan también como criaderos de mosco. Entonces es importante también que la ciudadanía entienda eso, que no depositar ese tipo de residuos en lugares inadecuados, para eso existen, digamos, las direcciones correspondientes, por ejemplo, estamos hablando de CAMAR, CAMAR es la instancia que se encarga de todos los materiales reciclables, entonces si tienen materiales es cuestión de que se dirijan directamente a esa dirección y ellos les van a poder apoyar para poderse los llevar. Sabemos que también existe gente que también pueden llevar ese tipo de residuos, tienen vehículos de cómo llevarlo a esos lugares, pero a veces por la negligencia que se tiene también, por el desconocimiento, por la flojera, por así decirlo, de no llevarlo a los lugares adecuados, pues los tiran en los lugares estos, en los lotes baldíos. Pues yo pienso que sería una de las medidas que deberíamos de tomar para, que se deben tomar en cuenta también para que la ciudadanía entienda que ese tipo de materiales, a final de cuentas, van a causarnos un problema, un problema no solamente ambiental en la parte del ecológico, sino también en la parte de salud. Entonces, pues nosotros mismos como ciudadanos somos los responsables de cuidar nuestro medio ambiente, nuestro medio que nos rodea y por ende también la salud. No hubiera tanto mosco, no hubiera tanto creador de moscos si nosotros no arrojáramos estos desechos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio. ¡Gracias!